del presidente de la república, pues la asamblea tiene esta atribución de fiscalización. Dijo que el pueblo requiere de cambios. Ahora le escuchamos a la asambleísta Lucía Plasencia. ...puntos cardinales de mi querido Ecuador, la casita de cristal, loja, la que confió en mí y la que a la cual debo responder por mis actuaciones. Y sí, hoy iniciamos el debate sobre el juicio político en contra del presidente de la república. Es razón que este pleno se pronunció con 88 votos a favor y hoy estamos en esta fase final. Y como ya lo mencioné en aquella ocasión, mi voto fue a favor para que continúe con el proceso de este juicio político y que el presidente Lazo puede ejercer el derecho a la defensa y dar la cara en este pleno. Porque el país está sobre todas las cosas, sobre intereses particulares y merece conocer lo que está alrededor de los hechos que han motivado este proceso político. Vuelvo a insistir en el pronunciamiento de la Corte Constitucional en su dictamen de fecha 29 de marzo en su resolución jurídica número 98 que textual dice que esta Corte debe recordar a la Asamblea Nacional que este procedimiento de juicio político constituye la mayor expresión del ejercicio de la facultad de fiscalización y control político de la función legislativa. Por lo tanto, si consideramos este dictamen que el presidente de la República es el interpelado en este proceso, somos nosotros los 135 asambleístas que con nuestras plenas funciones fiscalizadoras los que debemos proceder a sustanciar este juicio político por la causal de peculado. Y escúchense bien, este juicio político y no penal, desde lo político su fin es determinar en sí la existencia del cometimiento del peculado por parte del presidente Lazo y su consiguiente beneficio, sino desde su responsabilidad política. Esto como la máxima autoridad de la función ejecutiva y como representante del Estado hizo algo para impedir que se tomen las decisiones por fuera de la ley que finalmente se ejecutaron y que pueden configurar en un delito penal. Como todos los ecuatorianos ya conocemos y padecemos las consecuencias de las políticas del actual gobierno, el cual ha tenido 722 días, 722 oportunidades de mejorar la realidad de los más de 4.600.000 ecuatorianos que confiaron en él, que confiaron en usted, presidente Lazo, a través de las urnas y que no solamente ha defraudado ese porcentaje, sino a los 18 millones de ecuatorianos que estamos sumidos bajo su atroz mandato. ¿Se ha olvidado de la inversión social? Estamos sin insumos médicos ni medicinas en los hospitales públicos. El gobierno ha perdido control sobre la seguridad interna, el desempleo aumenta y con ello la pobreza y la tasa de inmigración se incrementan. Solo es cuestión de revisar a diario las noticias de la cantidad inmensa de ecuatorianos que intentan llegar a Estados Unidos por la vía terrestre y arriesgando sus vidas a cruzar la región de Darien, en Panamá, donde decenas de personas han muerto y esas muertes pesan en los hombros de este actual gobierno. Señora Presidenta, solicito por favor que a través de secretaría se proyecte un video que hice llegar. Aquí no consta la cara de ningún familiar de los legisladores que cuando se quedan sin fundamento utilizan a las familias para poder sostener las intervenciones. Si me permite, señor Presidente, proyectar un video que hice llegar a la secretaría. Procedo, secretario. Señor Presidente, al momento del equipo técnico ha culminado descargar el video con su autorización, procedemos conforme ha sido requerido. Cientos de personas alzaron su voz expresando su malestar y la incertidumbre que viven por la situación de alincuencia. Certifique, por favor, si el representante del Ejecutivo de la provincia de Lojas se encuentra en esta sala. No está presente en esta sesión. La falta de medicamentos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social continúa sin una aparente solución. Pero Macará no se concreta, pese a contar con el equipamiento necesario para brindar los respectivos servicios. ¿Qué existe el lazo? El Ejecutivo está pidiendo ayuda en todos lados, es su gobierno. Ayuda para el narco, ayuda para la lucha en contra de la violencia de género. Ayuda, no. Si necesita tanta ayuda, entonces no le hubiera entrado como presidente. Llaman el noveno día de paro de huelga nacional. El lazo lo único que le importa es reprimir, asesinar al pueblo. Ya, no te preocupes, ya, que te va a definir lo confirmado. Yo prefería que me dejes, es que no está, y no era el mensual. ¿Debería deposición? ¿Yo qué puedo hacer? ¿No sabe usted por qué? No, no sé por qué. ¿Hubo rendición de cuentas? No, pero claro que sí. ¿Por qué salió el reloj del gobierno? En van, lo que salió el gobierno porque con absoluta franqueza no sentía confianza. Este juicio político también se sustenta enero. Todas las inacciones por parte del gobierno. Gracias, señor presidente. Bien, queda demostrado el desinterés desde el gobierno del encuentro por su falta de gestión. Por ejemplo, el Centro Binacional de Atención Fronteriza en Macará. La vía de cuatro carriles Loja-Catamayo. Toda la red vial de la provincia, en especial el cuarto eje vial por el cual se extraen los recursos minerales para el desarrollo, la falta de atención para el sector agropecuario de mi querida provincia. El año anterior, el presidente Lazo estuvo afrontando su destitución de conformidad, como lo dispone el artículo 120, numeral 2 de la Constitución de la República. Colegas asambleístas y país, ahí mi voto fue abstención. Abstención porque la democracia estaba en juego en medio de ese contexto frágil y de gran trascendencia. Además de la defensa por la institucionalidad gubernamental. Por ello, fue una oportunidad para que usted, presidente, pueda enmendar y cambiar el rumbo de sus políticas públicas que tanto daño han hecho a este país y su población. Pero lamentablemente no ha existido cambio alguno en su actual. Y sigue insistiendo en aquello que no ha sido bueno. Por eso mi voto será consecuente con la desatención que ha habido en mi provincia desde un presidente que no ha tenido el temple para conducir las riendas de este país de la canela, de las negras, de las indias mestizas y mulatas, de los chagras, de los zaraguros. Y como dice la canción, a cuidarnos de quién va a gobernar, porque quién le miente al pueblo, está jodido. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias.